A mí me están tocando el culo, doctor. Sí, a mí también. Todos los días. Llega la cuenta de la luz. ¡Pic! Me lo toca. Llega la cuenta de gas. ¡Pic! Otra vez. Llega la del teléfono. ¡Pic! Vas a la carnicería. ¡Pic! Necesitas remedio. ¡Pic! ¿Te atrasás en los pagos? ¡Pic! ¿Te enchufo en los punitorios? ¡Pic! ¿Te querés quejar? ¡Pic! 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 ¿Sabes lo que somos, turco? Un culo. Hola, hola. ¿Cómo están? Una nueva semana en transmisión no autorizada. Mientras escuchamos a Pito Nicolau y Federico Jaquini, Todo Viento Sesiones, nos opera Rulo Díaz en Contrones. La Rulo, ¿cómo estás? Sí. Aplaudo a sí mismo. Todavía no tenemos definido lo que sería la canción de introducción, ¿no? La cortina. Así que decidimos poner un poco de tranquilidad a las cosas que tenemos que decir y, por lo tanto, escuchar un poco de música. Así que, bueno, hoy, por supuesto, tenemos algunas canciones. Tenemos algún documento audio, digamos, que está colgado también en su propio canal de YouTube, en el que decidimos recuperar esta producción de En el Cielo de la Ciudad, pero ya les vamos a contar de qué se trata. Y, por supuesto, vamos a comentar algunas cuestiones que anduvieron pasando la semana que nos deja y vamos a estar analizando alguna que otra cuestión reciente sobre algunas declaraciones que dio en una nota el presidente de la Nación. Y quizás la pregunta del día sería saber si no te llamó Román, a vos, que estás del otro lado, para agarrar la elección técnica. Boca busca técnico. Y en el medio de todo este berengenal se dejó, se conoció el proyecto de la nueva bombonera. Ambicioso proyecto de la nueva bombonera. Pero bueno. Mientras tanto, hasta que encuentran técnico, por ahí me parece que se pueden presentar proyectos faraónicos. Después vemos cómo se hace, ¿no? Bueno. Bueno, vamos a abrir esto, ¿no? Vamos a salir de los comentarios previos. Así que, digamos que lo positivo en estos comentarios previos es que no está Gran Hermano. Lo no positivo es que ya hay una edición pegada a esta. Que, digamos, uno no es, particularmente yo, ¿no? No me considero seguidor gala a gala de Gran Hermano. Soy de la primera oleada, ¿no? Cuando era una novedad. Después cuando dejó de ser una novedad, ya veo como que no tenía mucho sentido. Aunque vieron que es la televisión de hoy y no soy programador ni nada, pero tampoco es que esto se va a... Tampoco es que somos LAM, ¿no? O bendita, qué sé yo. Tenemos menos gracia para hacer estas cosas. Pero yo esto también lo discutía con algunos compañeros. Compañeros de carrera, compañeros de trabajo. En el que decía, bueno, pero... Hay tanta cosa... Sangre, ¿viste? La inflación, está todo mal y mal, ¿no? Que hay como una nueva oleada de... Bueno, hay como ciertas temporadas de este tipo de programas que funcionan como... Viste, bueno, te distrae, qué sé yo. El morbo es otro, ¿no? Siempre la curiosidad de ver cómo se comporta otro. Un rato de dispersión, ¿no? Porque, bueno, también es cierto que lo que antes se hacía, que era... O sea, los ciclos recordados que cumplían esta función, como, no sé, biomachos... O demás ya perdieron su aspecto en la sociedad porque además lo han intentado... Han intentado volver, digamos, con cierta lavada de cara... Y... Y el lugar que han ocupado ya no ha sido el mismo. Hoy, además de todo esto, hay novelas turcas a mansalva. Y, eh... Bueno, por suerte, más allá que no las vea, por suerte hay ficción nacional, también, ¿no? Que las produce Canal Tense que ya no se hace. O se hacen muy poco. Y los poquitos que se hacen son... Eh... Tipo... Tipo series, ¿no? De 30 minutos. A ver... Presentaron una que es Las Bellas Almas de los Verdugos. Eh... En Canal 7. Canal 7. Entre la televisión pública. Eh... El viernes tuvo su estreno. Así que me parece una propuesta muy interesante para seguir. Para cambiar un poco la dinámica de la televisión. Y... Y bueno. Eso. Vamos con... Vamos con algo para cortar estos comentarios previos. ¿Qué tal si conocen ETER? Ya venimos. Música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Te vas en tu espalda, será la misma que usaste, cuando perdiste tu alma, lejos de la ciudad, abandonaste tu vida, abandonaste tu historia, tú te vas. Música 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 Eter Muy bien, Rulo Díaz en la operación técnica. Música 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 Abro mientras el ruido de grandes incoherencias me acompañan, porque me estoy yendo en incoherencias, la puerta del banco. Música El corazón late, pero es una deducción que hago, acá, en la calle Florida. Estimo que son cosas normales, abrir puertas, mientras late un corazón, todavía no tiene nombre el séptimo sentido. Música 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 A veces, lo llamo fe, pero en general, lo llamo... Buenas tardes. Bienvenidos al bloque construido, en el sur de la ciudad. Hoy, como siempre, tenemos, la intro testigo, a cargo de, la huachi, Juliana Martínez, llamada, Atendeme Gil, y luego la música, de Conejo Pendejo, con la canción, titulada Ustedes Son. Esto es el sur de la ciudad. Vas a morir, y no la vas a contar. Ni a tu novia, esa que hiciste en uno de tus viajes a perderte para encontrarte. Ni a tu mamá, que extrañás teniéndola en el mismo barrio a la vuelta, pero preferís ir a la esquina porque la birra está más rica y te aburrís menos. Nadie va a recordar si cogías bien o mal, o si tenías una casa particular. Vas a morir, y tu ego no te va a salvar. No va a salir selfie, no la vas a contar. Ni a tu grupo de WhatsApp lleno de leche condensada, ese que le contabas cuántas querías enamorar. No la vas a contar, vas a morir, y nadie va a recordar a qué edad querías ser papá o mamá. Ni las fotos de tu vacaciones en Miramar, y si fuiste al norte, a quién importa, y si fuiste al sur, menos. ¿A quién querés chamullar? Vas a morir, y no la vas a contar. Tu Facebook se va a cerrar, y tus viajes a otro país quedarán en pausa terrenal, no la vas a contar. Vas a morir solo y sin wifi, tan gil como viviste. Vas a morir solo y sin wifi, tan gil como viviste. Tengo ganas de preguntarme salgo, tengo ganas de saber cómo están. Tengo ganas de preguntarme salgo, tengo ganas de saber la verdad. Ustedes son, ustedes son, ustedes son, ustedes son reales, o se hacen, o se hacen. Ustedes son reales, o son de tergopol, son, acaso, muñecos de caldón. Ustedes son rabiosos, o son de tergopol, les ponen agua o sangre en el corazón. Ustedes son, ustedes son, ustedes son reales, o se hacen, o se hacen. Ustedes son, ustedes son reales, o se hacen, o se hacen. Ustedes son, ustedes son reales, o se hacen. Muy bien, volvemos, volvemos, volvemos. Escucharon, retomamos, escucharon Éter en el bloque pasado. Escucharon a Sabrina Villalba con la poesía Roma. Abrimos con el bloque de En el sur de la ciudad. Con la guachipueta y Conejo Pendejo. Y bueno, todavía tenemos un poquito más. Lo que sí que, bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito de algunas cuestiones. Sacando, bueno, sacando, por decirlo de alguna manera, apartando un poco el tema de los números de la pobreza, que habrán escuchado análisis hasta el cansancio y muchas notas al respecto, me gustaría comentar un poco la cuestión de tomar a las PASO como una revalorización democrática, a la que también el propio frente de todos se somete, cuestiones de cómo se conduce, cómo elegir la forma esta de conducir el proceso político. Bueno, hay un montón de cosas que parecen propias de una interna, obviamente de una interna política o de una dinámica política y que están por fuera de hablarle a la gente, digamos, de la realidad cotidiana de la gente. Es como que si la política entró en esta cuestión de hablarse a sí misma, ¿no? Entonces, todas las declaraciones, no solamente del presidente, también de la oposición, que ya nos encargaremos de eso, o al menos eso intentamos hacer en algunos comentarios la semana pasada, pero que también entra en esta dinámica, ¿no? Como que la política se habla a sí misma. Habla de sus internas, de sus candidatos, de sus conflictos, de quién conduce esos procesos, de la manera, ¿no? Y después, bueno, esta cuestión de poner en valor el instrumento electoral de la paso como, bueno, una suerte de necesidad para la mejora democrática. Obviamente que, con todo lo que costó, digo, volver a retomar la democracia, es el mejor sistema que tenemos, con sus fallas, pero también con sus virtudes, y entonces, bueno, decir siempre que un escenario de elección favorece la cuestión democrática, me parece que todos vamos a estar de acuerdo. Pero después, me parece que la política debería, al menos en este sentido, achicar la incertidumbre. Y esta era una cuestión que a mí me parece que quería compartir con ustedes. Porque en este escenario complejo de 40% de pobreza, o al menos medido en términos del INDEC, este escenario complicado económico, de presión del FMI para que recrudezca el ajuste, los vencimientos que van a venir el año que viene, la esperanza de vaca muerta, bla, 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 bla. Y hay todo un escenario de incertidumbre en el que crecen distintas figuras, ¿no? Y esta es, paréntesis, esta es otra de las cuestiones en la que entra el tan mencionado fenómeno Millet. En el que, digamos, el resto de la política pone en primera plana al propio Millet. Digo, en términos prácticos y en sentido estricto, lo ha demostrado al menos en su paso en la Cámara que ha sido bastante intrascendente. Entonces, digo, no es mérito del propio Millet colocarse ahí. Son yerros del propio Frente de Todos y de la imposibilidad de la oposición también, de la que también forma parte Millet. Pero, saliendo, cierro paréntesis, saliendo de ahí, me parece que hay que achicar la incertidumbre. Tanto en el oficialismo como en la oposición, pero el de la oposición se carga lo que son expresiones de la oposición. Nosotros no somos oficialistas, pero miramos un escenario complejo en el que decimos, bueno, che, pero hay que, como, ya que no le podés hablar de realidad o de la cotidianidad, es muy difícil que le hables de las virtudes de un gobierno que está con 40% de pobreza o con la inflación más alta de los últimos 35 años. Es muy difícil achicar la incertidumbre ahí, en un apaso, porque además imagínense cómo hace, cómo hace en una interna, en un apaso, cómo hace un candidato para hacer campaña contra otro, porque lo que quiere es ganar, obviamente, salvo que asistamos a una forma inédita de un apaso en la que todos los candidatos hacen campaña todos juntos, ¿no? Entonces, para amontonar votos en el espacio y mostrarse solamente como una opción más, pero no como una opción de peso, no como una opción trascendente, sino como, solamente como una opción más. Es como, viste, ir a la heladería y servirte distintos tipos de chocolate y, bueno, al menos una pequeña diferencia. Entonces, me parece que este decir, bueno, los valores democráticos, y fomentar una paz en la que cualquiera puede ser, más que achicar la incertidumbre para facilitar las cosas de la lectura de esta realidad en la que también se pueda visorar esta interescendencia de Millet en la Cámara y esta se perfeccione tanto de Millet o realmente lo desastrosa que es la oposición, achicaría esta incertidumbre y por ahí hasta la elección sería más fácil. Pero en este agrandar el abanico de las posibilidades nos pone a todos en una incertidumbre tan amplia, tan ancha, que no sabes realmente cómo puede salir. Y ahí sí crece Millet en el escenario de incertidumbre. Entonces me parece que la política si se habla a sí misma tiene que salir rápido de hablarse de sí mismo y resolver estas cuestiones porque si no este año las cosas pueden salir muy mal. Vamos con ah, cerramos ya no se estamos yendo Rulo Rulo, ya no se estamos yendo. Bueno, nos vamos con Cardiófono, Beso Universal, Cardiófono Banda lo buscan en Instagram que tocan pronto los Cardiófonos así que enténse de todas las novedades ahí en el Instagram de Cardiófono Banda. Nosotros nos encontramos la semana que viene para reflexionar algunas que otras cuestiones más. Adiós. Cardiófono Banda Cardiófono Banda Cardiófono Banda Estudios. Cardiófono Banda Cardiófono Banda Cardiófono Banda Cardiófono Banda Un momento que reís fatal Lo nuestro es perfecto Es la libertad Ubica tus nervios lejos Donde no puedan llegar Haré todos tus deseos La música es libertad La música es libertad